Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Está haciendo muchísimo frío en estos momentos. Son las 7, salí a correr. Pues nada, prácticamente salí a correr súper temprano, pero el frío que está haciendo es pétrico. Entonces, te quiero decir que en el video de hoy te voy a mostrar prácticamente lo que es un día conmigo. Me van a acompañar en todo mi día, los nuevos hábitos que estoy adquiriendo para este 2024. La verdad, quiero empezar desde ahora y ya llevo días, semanitas, empezando a adquirir todos los nuevos hábitos que quiero para el 2024. Entonces, bueno, acompáñenme a mi día. Voy a hacer una clase de yoga porque estoy registrada en una página gratis donde hacen clases todos los días y lo puedo hacer aquí desde casa. Entonces, me preparo, me pongo mi outfit. Dura más o menos media hora la clase. No sé por qué me veo así tan amarilla. ¿Qué es esto? Ah, ya. Y entonces hago la clase de yoga. Les voy a mostrar un poquito porque pues no es solo grabarme haciendo estas cosas. Es como un tiempo de calidad para mí. Gracias. 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 cosas nuevas sobre YouTube, sobre Instagram, creando contenido para esta semana, para la otra entonces me llena de mucha ilusión hacer este tipo de cosas, de verdad me hacen muy 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 feliz puedo pasar horas aquí sentada pero voy a tomarme un break voy a leer un poco y 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 ya me bañé, ya me arreglé, ya me alisté les estaba grabando un arréglate conmigo en para que vayan a verlo por aquí se los voy a dejar y ahora estoy trabajando además voy a salir a almorzar hoy es Halloween hoy es Halloween el día que estoy grabando este video es Halloween hoy es 31 de octubre entonces bueno a disfrutar pero por ahora voy a trabajar son las 2 no si son las 2 y 39 minutos voy a trabajar como hasta las 3 y media a editar responder algunos correos y demás y y me iré a comer 3 horas después si lo se va a o pa y y y y 20 vamos a a ¡Suscríbete!